Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas le damos la bienvenida a este tutorial en el cual realizaremos un recorrido por la nueva versión de Moodle. Para ello ingresamos a la página moodle2.tecno.unca.edu.ar Para acceder a la plataforma vamos a completar el nombre de usuario y la contraseña que son los que teníamos anteriormente asignados. Nos muestra esta página en donde en la parte izquierda tenemos el menú de navegación del curso que consiste en la página principal que es lo que estamos mirando en este momento donde tenemos las diferentes categorías, está organizado por cada una de las carreras por año y adentro tenemos cada una de las materias. Un área personal en donde podemos personalizar nuestra página con los cursos que tenemos disponibles. Podemos ordenarlo por el nombre del curso o bien, como teníamos recién, por el último acceso que puede resultar un poco más útil. La podemos mostrar como un summary que se refiere a que mostramos cada una de las descripciones del curso, una lista donde nos enumera todos los cursos o bien como un mosaico en donde vamos viendo entonces los cursos que tenemos disponibles. Esto lo modificamos, lo dejamos como a nosotros nos guste y de esa manera lo vamos a ver las siguientes veces que accedemos. El calendario nos va a mostrar todos los eventos de todos los cursos que tengamos, entonces nos va indicando en cada una de las fechas cuándo son los vencimientos y nos sirve para organizarnos. El fichero de privado nos permite agregar todos los archivos que necesitemos para trabajar en los diferentes cursos. 100 MB en total es lo que nos va a permitir alojar. Aquí tenemos mis cursos, podemos entonces seleccionar de los cursos que tenemos activos con los cuales vamos a trabajar. En este caso selecciono fundamentos de informática. Y aquí podemos observar el menú superior en donde podemos acceder a la página del CIU Guaraní, a la página de la Facultad de Tecnología o bien acceder al manual del profesor en la versión 3.9, entonces en donde lo puedo descargar o bien simplemente visualizar el tema que necesito. En esta parte superior tenemos también el menú de usuario en donde tenemos las notificaciones y los mensajes enviados y recibidos. Esta configuración nos va a permitir, este engranaje que vemos aquí, nos permite trabajar con el área personal que es el que vimos anteriormente en la ventana que está hacia la izquierda, modificar nuestro perfil, las calificaciones, visualizar los mensajes, las preferencias de cómo queremos trabajar, podemos cerrar la sesión, podemos cambiar el rol, entonces podremos cambiar nuestro rol a estudiantes y ver entonces cómo queda el aula desde la vista del estudiante. Por ejemplo, en este caso solo tengo activa la unidad 1. Podemos volver al rol normal. Bien, y recordamos que para trabajar y modificar nuestra página o nuestra materia, en realidad tenemos que activar la edición. Siempre empezamos por allí, entonces nos va a permitir modificar todo, desde modificar el nombre del tema, podemos modificar, bueno en este caso yo tengo un Genially, bueno ahí es para modificar el tema. Podemos editar toda esta sección. Para ello vamos a ver que accedemos al menú que teníamos anteriormente, lo único que aquí tiene una flechita hacia abajo, en donde le puedo ver entonces lo que sería el código y colocar entonces el código por ejemplo de mi Genially en este caso. Podría agregar también algún video, puede ser con este insertar la grabación de video, me puedo grabar y colocar un mensaje de bienvenida, o bien también puede ser insertar un audio. Este menú se muestra en todo lo que es, en cualquier tipo de actividad, ya sea en un foro, o sea que puedo insertar una grabación de audio en el foro, puede ser en una tarea, puedo realizar una grabación, entonces para como devolución de una tarea realizada, todo eso podemos hacerlo entonces desde esta versión. Por ejemplo, en el caso de las actividades o recursos, la modificación que trae es que aquí las actividades están separadas en diferentes pestañas, las actividades por un lado y los recursos por otro. Puedo activar por ejemplo, si a mí yo utilizo frecuentemente por ejemplo el Big Blue Button, entonces le puedo hacer un clic y es como que se va a los preferidos. Entonces le hacemos un clic y ya lo tenemos incorporado en nuestros entonces favoritos. Lo mismo podemos realizar, por ejemplo, con un cuestionario, entonces ya lo tengo como mi actividad o como mi recurso favorito y entonces puedo acceder más rápido a él. Dentro de las actividades, la que se incorpora, ahora tenemos H5P con la cual podemos trabajar y bueno, los demás es lo que veníamos viendo. Se modifican algunas cosas en la forma de trabajar con algunas actividades, por ejemplo, si yo edito los ajustes de este foro que ya está armado, bueno, le pongo el nombre, la descripción, bueno, todo lo que quisiera modificar de este foro. A ver, vamos a ingresar alguno y le vamos a agregar algo. Vamos a agregar, por ejemplo, una nueva pregunta. Vamos a poner algo de prueba. Como les decía, o sea, no solamente puedo enviar un mensaje escrito, también puedo enviar un audio. Este es un audio de prueba. Entonces puedo grabar de nuevo o puedo adjuntarlo como anotación. Entonces, de la misma manera puedo hacerlo con un video y esto lo podemos enviar al foro. En el foro me va a mostrar, por ejemplo, yo le puedo poner una estrella. Entonces, de esta manera es como que todas las conversaciones que son interesantes las puedo tener como favoritas con esa estrella. O le puedo sacar entonces la estrella, ¿sí? También le puedo poner un pin, es decir, que me lo va a poner como principal a ese tema y todos los demás temas van a quedar después de ese. Puedo sacarle el pin. Y la otra novedad es que le puedo bloquear esa discusión. O sea, ya está, terminó o le di un plazo o ya queremos pasar un tema nuevo, entonces la podemos bloquear a esa y ya no pueden escribir más mensajes los alumnos. Entonces, son como las novedades que tendría el foro. En este menú, que es la barra de navegación, yo puedo dirigirme a cualquier sector. Entonces, puedo irme a la página principal, puedo irme al inicio de mi materia y de esa manera realizar las modificaciones. Recordemos que este iconito nos va a permitir modificar todo el curso, ¿sí? Ese engranaje, entonces, es el de los ajustes, de las preferencias y puedo entonces modificar, bueno, aquí en editar ajustes puedo trabajar, decir cómo voy a trabajar, cuándo inicia el curso, cuándo termina, la descripción, si le quiero agregar algún archivo de imagen, cómo va a ser la apariencia, etc. Otra de las cosas que me permite es realizar una copia de seguridad, ¿sí? Que es muy importante para guardar todos mis datos. Entonces, yo voy a elegir qué es lo que va a incluir para hacer esa copia, ¿sí? Ahí me va mostrando todo lo que yo tengo en mi materia y qué es lo que quiero guardar. Entonces, puedo hacer una copia de seguridad, ¿sí? Una vez que guardé esa copia de seguridad, lo que podría hacer es reiniciar mi curso, ¿sí? De esta manera se me van a eliminar todos los comentarios, todos los cuestionarios que hayan sido evaluados, las tareas. Entonces, sin eliminar las actividades, se eliminan todos los eventos que tiene. Entonces, lo puedo directamente reiniciar el curso, puedo hacer una selección por defecto. O sea, yo voy eligiendo qué es lo que... Voy a eliminar todos los intentos de resolver el cuestionario, todas las excepciones, todo lo que yo necesito considere, puedo ir seleccionando y le ponemos reiniciar el curso. Entonces, de esa manera, inicia mi curso sin ningún alumno y sin ningún tipo de comentario. Bueno, acá en Aún Más nos va a mostrar todas las opciones que tienen para editar entonces nuestro curso. Incluso pueden ser las preguntas, o sea, podemos trabajar con nuestro banco de preguntas, podemos ir seleccionando las preguntas, modificándolas. Bueno, aquí está el banco de todas las preguntas que están en el curso. Entonces, las podemos ir trabajando desde aquí. Esa es como una visión de todo lo que podemos realizar y de las novedades que tiene esta nueva versión. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.